bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones ahora le voy a pasar a mostrar unas cositas que entraron para el museo entró un vaso de pexi antiguo que llegó hoy un pomo de que estoy coleccionando que son de carnaval y un libro que me trajo mi amigo césar que es de la historia de verón y bueno el vaso es para la colección de mi señora así que bueno espero que les guste un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.